Tenemos ahora fracciones Se ve aparentemente muy complicado Pero veamos que las fracciones a veces hace que Con recíprocos todo se haga más sencillo Entonces tenemos un valor a igual a un quinto Y b igual a un tercio ¿Cómo se hace esta evaluación? De la misma forma Se recomienda reemplazar donde está La variable por un paréntesis Así que vamos rápido con esta receta de cocina Aquí tenemos con una a Que tenemos su recíproco Que al tener fracciones Van a ver que esto se va a hacer muy fácil Tenemos a b a la menos 2 En la parte del denominador tenemos a a a la menos 2 Luego menos a b a la menos 1 En la parte del numerador Tenemos a un quinto Entonces aquí pongo a un quinto Acá pongo a un quinto Y de hecho acá pongo de una vez un tercio Y un tercio Recordemos que el recíproco significa que se En el caso de las fracciones Se voltean estos valores Y el exponente cambia de signo Así que en este primer término Vamos a poner aquí igual Y entonces trabajamos El recíproco de un quinto Es 5 Porque es 5 entre 1 Y esto es un 5 El exponente 1 de menos lo pongo a más No hay mucho que va a afectar Pero lo hacemos por procedimiento Y luego tenemos a un tercio Le aplico el recíproco Que da 3 Porque es 3 entre 1 Y el exponente de menos 2 Ahora es 2 Ya Y hacemos lo mismo en el denominador En el denominador se tiene A un quinto Su recíproco es 5 Y el exponente queda 2 Menos Al recíproco de un tercio Que es 3 Y su exponente de menos 1 Cambia a más 1 Ya Ahora hay que desarrollar las potencias Aquí tenemos entonces 5 a la 1 Es 5 En el siguiente término se tiene A más 3 por 3 es 9 En la parte del denominador 5 por 5 es 25 Y tenemos menos Que multiplica el resultado De 3 a la 1 Que es 3 Simplificamos Tenemos entonces Acá 9 más 5 Es 14 Que divide Que divide A la diferencia De 25 menos 3 Es 22 Esto a su vez Son números pares Se puede simplificar Así que sacamos Mitad en la parte de arriba Es 7 Y mitad en la parte de abajo Es 11 Ya son números primos No puedo simplificar más Y veamos Si se obtuvo 3 ¿Qué? 7 entre 11 Positivo Que es la opción C ¿Qué? Tampoco 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 Tampoco